Desde hace algunos años, este se ha convertido en el diario Vivir de don Santiago Moreno. A pesar de lo avanzado de su edad, con esfuerzo dedica la mayor parte de su tiempo para cuidar a su hijo, José Luis de 18 años, quien desde pequeño padece de parálisis cerebral. Yo ni me explico cómo fue, porque yo andaba a trabajar y trabajaba, solo trabajando. Entonces, vean, él se me fue tuyendo, se me fue tuyendo. Cuando yo sentí, ya cuando yo dejé de trabajar y me dediqué a mi cuidado a él, ya estaba bien tuyidito mi niño. La situación de don Santiago no es fácil, ya que no cuenta con ningún tipo de ayuda. Comenta que debido a la necesidad, se ve obligado a salir a pedir a las calles para comprar alimentos y medicinas para su hijo. Allí es donde pasa la gente, allí me siento, para que ellos me den limón. Y es difícil, porque yo ya me siento que se me va agotando la vida, todo. No me lo está preguntando, pero yo no, no tengo ahorita que comer, pero ya vamos a ver qué es lo que comemos. Los recursos que tienen son mínimos, sin embargo, las necesidades son muchas. Yo lo que más quisiera es que me regaran una ayuda a darme comidita para el niño, para no salir por día, no andarlo maltratando tanto, porque se maltratan tanto todos los días, todos los días. Si usted ha sido tocado y desea colaborar, puede comunicarse al 7767-1905 con don Santiago Moreno o puede llamar a nuestra sala de redacción a los números 2209-261 o 2209-264. Roberto Cardoza, para Frente a la Comunidad.